Estamos teniendo una caída de la red, es una caída masiva, que no solamente afecta a esta sucursal, sino que en varias sucursales del Banco Provincia de una vasta zona se encuentran con el mismo inconveniente. Todos los cajeros, por lo menos los que dependen de esta sucursal Trenge-Lauken, tienen el dinero suficiente y los insumos, papel o algún otro elemento para que puedan funcionar de manera correcta y eficiente y estar operativos durante la mayor parte del tiempo, todos los días. Estamos comunicados con Buenos Aires en forma permanente, a través de e-mail, de nuestros celulares, para cuando hay una caída de este tipo, tratar de funcionar en el mismo momento, ya que tenemos en nuestro banco, tiene en Buenos Aires una guardia permanente de cajeros automáticos, pero se debe a una caída de la red. Esta sucursal tiene la suerte de tener un técnico de la red LING, que vive aquí en esta ciudad, y eso es muy importante porque cada vez que lo necesitamos, no necesitamos esperar 24 horas o 48 horas para tener la concurrencia del mismo. Así que en el mismo momento que lo estamos llamando, se acerca la sucursal y pone en funcionamiento, trata de verificar cuál es el inconveniente que hace que los cajeros no funcionen. Estuvo en la tarde de ayer y a las 6 y media de la tarde, 7 de la tarde, que fue el último chequeo que hicimos, los cajeros estaban funcionando. Cuando llegamos en la mañana de hoy, sobre las 8 de la mañana, estaba caída la red nuevamente, así que tuvimos que resetear los mismos, verificar que tuvieran dinero suficiente y ponerlos en su funcionamiento, situación que en este momento está funcionando. Nosotros hacemos todo lo necesario, le ponemos el dinero suficiente, hacemos las recargas tantas veces sea necesaria, pero hay situaciones que no dependen exclusivamente de esta sucursal, ni de gerente, ni de mí, ni de algún otro empleado de la sucursal. Son problemas de la red y todo lo que hacemos es comunicarnos, tratar de solucionar y pedir la reparación en forma urgente para que funcionen correctamente. Decían también, de acuerdo a las informaciones, que este inconveniente que tienen las últimas horas no tiene nada que ver con el anterior, que había sido un corte general. No, no, el tema anterior se ocasionó a través de una descarga eléctrica en uno de los equipos de la sucursal, que dejó durante el día martes, creo que fue, la sucursal operativa en un 50%, y el día miércoles directamente no pudo funcionar a raíz de ese desperfecto. Situación que tuvimos que aguardar que nos enviaran algunos elementos para poder reparar el equipo, y al día siguiente, sobre las 9 y media, 10 menos 20 de la mañana, la sucursal estaba operativa. También es un caso fortuito, una descarga eléctrica sobre un equipo, nos tocó a nosotros y bueno, ahí está. Nosotros, en nuestra gestión, estamos tratando de que no haya cola en los cajeros, que no haya cola en el ámbito de la sucursal, en el interior de la sucursal, que todo el mundo sea atendido como corresponde, y en menor tiempo suficiente. Tenemos canales electrónicos que hacen que el cliente desde su casa, o desde un cajero automático, o desde un microban, pueda efectuar cualquier tipo de operación, no tenga que demorarse en la cola, porque todos tenemos nuestras ocupaciones, nuestra actividad y nuestras cosas que hacer.